La postura del senador José Perovich y de Beatriz Mirkin, los dos senadores tucumanos, con respecto al bloque, al PJ, está dando bastante de qué hablar. Estamos en contacto en este momento con el diputado Raúl Pérez del Frente Renovador. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Gracias por esta comunicación, diputado. Estamos prácticamente a horas de que se debata en el Senado el presupuesto, el proyecto del presupuesto 2019 y se tiene media sanción de diputados. Y el bloque del PJ en el Senado está con bastantes problemas, ¿no? De hecho, dos senadores tucumanos están muy cerca de alejarse de ese sector y reunirse con Unidad Ciudadana, con el bloque del Frente para la Victoria. ¿Qué opina usted de esta situación? ¿Cómo lo mira? ¿Cómo ve esta realidad política en el Senado? Bueno, nosotros rechazamos el presupuesto al diputado que logró la sanción. Creo que era un presupuesto realmente mezquino, sobre todo con las provincias. Castigaba innecesariamente a provincias como Tucumán, que habían hecho, la verdad, una administración muy prolija. Y por otra parte, además, con los dictados del Fondo Monetario Internacional, a los cuales Argentina ha tenido muchísimas advertencias en el pasado, de lo más que leíba el país cuando se han aplicado ese tipo de recetas. De manera tal que estimo que las discusiones de los senadores deben estar por los mismos carriles. Este diputado ya pasó el presupuesto hace más de tres semanas. Claro. ¿Tiene contacto usted o han tenido en los últimos días, meses, semanas, con José Alperovich? Bueno, justamente teniendo en cuenta que está trabajando también en el Senado, lo han visto. ¿Han tenido algún tipo de acercamiento con él? No, no, no. Bueno, nosotros en el Senado hablamos con Despichetto, que es el presidente del bloque, y de alguna manera hemos llegado a un acuerdo político a nivel nacional muy importante, ¿no es cierto? Sí. De la misma manera que con el resto de los gobernadores. Por eso mismo estuvimos en Tucumán, en una hermosa fiesta, que fue el 7 de octubre, acompañando a Mansur, y que además tuvo como propósito el lanzamiento de la fórmula Mansur-Caldo para otro periodo de Tucumán, que nosotros apoyamos pervorosamente. Le preguntábamos porque, bueno, justamente José Alperovich había dicho ayer que había tenido algún tipo de acercamiento con parte de ese bloque, ¿no? No, 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 no. No, no, que no hace unos cuantos meses no significa ni adherir a nadie, ni criticar a nadie, pero la verdad es que hace un poquito menos de un año que no hemos hablado con el senador Alperovich y conocemos cuáles son sus objetivos políticos, que no tenemos por qué saberlo o no. Simplemente hemos estado en Tucumán apoyando al peronismo, apoyando a Mansur, que se merece claramente continuar con la gestión en otro periodo. Pérez, usted recién dice que en el Senado tienen, con quien hablan, su interlocutor es Pichetto. Pichetto desde algunos sectores se lo acusa de una actitud colaboracionista, se podría decir, entre comillas, con el gobierno nacional. ¿Qué opina usted de esto? No, yo creo que no. Me parece que hay una campaña que fomenta la grieta con aquellos que hacen una oposición constructiva y que por otra parte le han dado gobernabilidad a, ya de por sí, un gobierno muy delicado, con muy poca presencia parlamentaria. Sí. Y que por otra parte encara su último año, el primer mandato de Macri, encara su último año con todas las herramientas disponibles, de manera tal de que no tenga de qué quejarse y a quien echarle la culpa del fracaso de esta gestión. Así que creo que eso se ha puesto al lado de esa discusión y bueno, cada uno ha votado como lo necesita su provincia. ¿Tenemos que esperar una interna del PJ a nivel nacional teniendo en cuenta que hay varias figuras, entre ellos Maza, Pichetto, Urtubey, Schiaretti, que se posicionan como, bueno, que tienen un lugar preeminente en el PJ, en el PJ no cristinista? Creo que es más amplio que el peronismo. Creo que los argentinos están preguntando qué van a hacer varios de bienes y qué van a dar otra oportunidad al fracaso del gobierno de Macri, o van a cambiar este cambio que intentó Macri. Nosotros integramos ese gran espacio de aquellos argentinos que pretenden darle al país otro gobierno, otra oportunidad, un gobierno bien diferente y con propuestas bien diferentes y bien claras. Perfecto. Diputado, muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Que ande bien, hasta luego.